No, pues aquí unos vatos, wey, que verga, no saben bajar mango, estos hijos de la verga. Mételo a mi mochila, wey. Verga, ver, come. Esta pendeja la jaiba, mira, mira. Ahí va el chapo, a ver el chapo, a ver el chapo. Verga, chapo. Mira, mira, el chuy, el chuy. Este es el chuy, que se siente ser tan pendejo igual que estamos. Que verga, pendejo. Verga, los mamos contraatacan. Verga, chuy, 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 chuy. Vámonos, pato, ya. No, no, no. Verga, chuy, chuy, chuy. Otra vez. Vámonos, pato, ya. No te van a salir los dos, ni te van a confundir con sus, con sus crías. Vámonos, pato, ya, wey. Posando para, posando para el video, wey, 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 wey. Lo corto el gordo, pendejo. Verga, hay un vacío.